Y luego, con respecto al PP actual, yo no lo cité en ningún momento en mi declaración. Yo hablaba de personas próximas al PP, no sé si dije actual o no, actual, la palabra actual desde luego no la pronuncié. Próximas, bueno, pues la proximidad del señor López es clara y la del señor Santos, clara, proximidad, aunque en el caso del señor Santos sea exclusivamente laboral y entiendo que no de militancia. Pero una vez dicho eso, es que además perjudicar a las personas que figuran ahí, ya he sido compañeros míos de partido durante 32 años y algunos de los cuales me ha unido una muy estrecha amistad en ningún caso. En este tema lo único molesto, por lo menos para mí, es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y en un momento en el que una situación como la de ahora, en la que todos están fuera de la política y eso que se llaman responsabilidades políticas no se les pueden exigir, exigir, me parece una cobardía, pues en términos coloquiales, no hacer eso de dar la cara, de dar la cara. Y por eso le digo que animadversión mía, ninguna. Al contrario, hay una animadversión en sentido contrario. Es conocido que precisamente la señora Cospedal y yo no lo tenemos especial simpatía, pero es que la animadversión de la señora Cospedal hacia mí es patente y la conocemos, no sé si mayoritariamente en la sala, pero es ampliamente conocida, su conversación grabada por el señor Villarejo con el señor Villarejo, en la que expresamente le dice que, que lo sabe Mariano, hay que perseguir a Luis Bárcenas, tener informes sobre él y sobre Javier Arenas, por cierto, también. O sea que la animadversión es que verla de alguien es con respecto a mí, por parte de una persona del Partido Popular.